Vencerá, vencerá Siempre la verdad vencerá todo el mal Y si tú quieres ser un guerrero vencerás Con todo el poder llegarás hasta el final Si los sueños se van, el cusmo te guiará Pegas los patas sin luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón nadie te dañará Seguirse a jóvenes guerreros Seguirse a siempre lucharás Seguirse a unidos por su fuerza Seguirse a mi Pegasus Hasta el final Seguirse a mi Pegasus Seguirse a mi Pegasus